Cuba Información Desde Miami invierten millones en difundir en redes sociales las imágenes de colas y desabastecimiento en Cuba. Uno de los objetivos es ahuyentar el turismo a la isla, en el marco de una campaña de boicot al mismo. El argumento, el gobierno se gasta en hoteles y autos de alquiler el dinero para medicinas. Esta demagogia barata oculta, por supuesto, los ingresos que obtiene el país, también para medicinas, a partir de dichas inversiones. A esta campaña han entrado últimamente algunas supuestas influencers españolas. Laura Méndez, Noemi Misma y Rosa Martorell son tres de ellas, que representan el prototipo estándar de las pijas, fresas, chetas, pupis, cifrinas, que narran en sus directas la pobreza extrema que han visto en su viaje a Cuba. Cuentan la realidad de un país comunista, porque aseguran han vivido el socialismo de Cuba. Realmente no han vivido el socialismo. Lo que han visto, colas, desabastecimiento, es el bloqueo muy capitalista de Estados Unidos, algo bien distinto. Pero su atrevida ignorancia, su arrogancia clasista, racista y neocolonial, en ocasiones, las hace pasar situaciones de vergüenza pública. Que se lo digan a una de ellas, Laura Méndez, contestada por un pueblo que, si no ha claudicado ante un imperio, mucho menos va a dejarse pisotear por las Spanish pijas. Mirad la cantidad de gente que está esperando en la cola para esperar el pan. Solo hay un tipo de pan. ¿Por qué tú vienes aquí? A enseñar lo que pasa. A comer mierda. No, ustedes son unos come mierda lo que son ustedes. Come mierda lo que son ustedes. Come matria o muerte, venceremos.